... Derrota 2-1 del señor masculino municipal frente a Stars Volley en un partido que comenzó muy bien, el primer set bastante fácil, sin problemas pero que a partir del segundo se complicó un poco el partido, nos relajamos, no salía bien la recente, unos saques muy fáciles, las colocaciones no iban bien gracias o por culpa de esas recepciones y en consecuencia el ataque tampoco iba bien y el equipo rival con el ánimo subido y oficio pues consigue darle la vuelta al marcador y llevarse el partido, pero no vamos a rendirnos chicos, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!